Te quiero Lo digo como un lamento Como un querido que el viento Se lleva por donde llega Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito ¡Dicen! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay! Quiero que se lo diga brillante Como un querido perderte Después de quererte a tanto ¡Ay! Después de quererte a tanto Dios hizo todo el consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando allá ¡Ahora! ¡5 y 46! ¡Muy buenos días a todos! ¡Elevenidos bienvenidos a El Asperger! ¡Torno de la mañana! ¡5 y 46! ¡5 y 46! Perdón, sigue Estamos con uno más Bienvenidos a este día Miércoles 12 de agosto Estamos en el ombligo de la semana En el pichucho de la semana ¡Tintantita pena! Y aquí estamos, señoras y señores Para brindarles mucha información Entretenimiento Mucha energía positiva Levantarse todo el mundo Gracias a ustedes Un día más con todos ustedes 6, 5 y 46 de la mañana Y la mañana no puede ser perfecta Si no es con ella Con la diva Con la diosa de Ébano Con ustedes Mayra Montaño ¡La Bombón! ¡Muy buenos días a todos! Querida ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¿Cómo me salió? A ver Siempre pesante Me encantó, me encantó No sé ustedes Y espero que sí Te haya gustado Porque ¿saben qué? Esto que nos sale de adentro Nos sale de adentro del alma Nos sale con ganas Con sinceridad Con sentimiento Esto está planificado De estar libre ¿Tigado? Nos sale porque ¿Saben qué? Ustedes son la parte más importante De nuestro trabajo Y por eso queremos llegar a ustedes Con humilde Y esa Esa humildad Y esa sinceridad Nata De los seres normales Como ustedes Que sentimos Y decimos las cosas Cuando Nos sale de adentro ¿Qué es? Es estrella Por la madrugada Qué lindo cantando Qué lindo Es buenísimo hermano Esas son las cosas Que muchos Que pasaron el problema Del coronavirus Se arrepintieron De pronto No haber disfrutado Lo lindo Sencillo del mundo Lo tan fácil Poder disfrutar Disfrutar Y tienes acceso a ellos ¿Al qué? Acceso a ellos A estas cosas De tener la mente así Abierta Y cantarle A tu pareja A tu esposa A tu mujer A tu compañera Así no cantes bonito Como canta José Luis Pero cántale Hazla sentir bien A mí me dicen El tenor de la aurora El tenedor El tenedor Oye ponme agua De Agua de ¿Cómo se llama? Agua de Vos me ponga La de Jan Balvin La de Jeff Balvin No sé Eso es bacánchísimo Ve ponsela Ponsela ahí Más adelante Lunita ponsela Que quiere Si no No vamos a tener Pal largo aquí Agua de Jeff Balvin Ponme esa Ponme esponja Ese es bueno Pero bueno Son las 5 Ya hay 49 Buenos días Ya nos saludamos Buenos días Buenos días Ahí está Vaya ya Vaya ya Vaya la noche En el día Aquí la fiesta Mantén en su Esta Siempre hay que Pásame Que Esa Esa Que te digo Ahora Vaya 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 Vamos bailando Como pese en el agua Como pese en el agua Debajo del sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio Ahora si al restaurado Como bagre en el agua Como bagre en el agua No si yo fuera un pescado Yo fuera Un picudo Un picudo Un picudo ¿Y por qué picudo? Porque pico mucho Por el pico Claro Y si yo fuera Yo fuera un pez ¿Qué serías tú? Y ya este es un pez globo Si tú fueras un pez Fuera un pez globo Un pez globo No me pregunte por qué Y la bombón Una manta Raya Ya vamos Vamos que Ahí está El día internacional De la juventud Hoy se celebra El día internacional De la juventud 12 de agosto Un abrazo Para todos los jóvenes Muchachos emprendedores También a propósito Ahora Que hay una moda Bastante buena Que los chicos Ya están valorando La gran mayoría El tema este De cómo generar dinero Divisas de ayudar A algunos de sus padres Y sobre todo Nosotros como padres La obligación De enrumbar A los jóvenes Para que sean Unos adultos de vida Así que Día la juventud Incentivarnos No cortarle las alas A los jóvenes Hay que ayudarlos a volar No les corte Estas aspiraciones Estas ilusiones Porque en esa etapa En esa edad Es cuando más locuras Se cometen Locuras buenas Por ejemplo Decir Mamá Papá Yo quiero Ser una emprendedora Quiero poner un restaurante Qué bien Quiero Unos postres Sí Sí Claro Quiero hacer postres Mira Hay una marca de café Que empezó así Con una locura Y ahora es una de las marcas De las cafeterías más grandes Claro que sí Que no puede ser la marca Pero todos nos hemos Que no le caiga un achetazo Hemos probado un poquito eso Así empezó de la nada Así es Yo quiero ser bananera ¡Ey! Claro Y sembrar banano Y sembrar banano Es cortar banano Es cortar banano Y ahí está Día Internacional La Juventud Así que felicitaciones A todos los jóvenes 5 y 51 Los titulares Miguel Marito ¿Usted más? Bueno pues Y después de esta iniciativa Para los jóvenes Los invitamos A levantarse con nosotros Y a todo el público De RTS Con ustedes Los titulares Militares y policías Se movilizan Hacia las cárceles Por orden presidencial Tras decretarse El estado de excepción En los centros De rehabilitación social Del país Alcaldes de la zona 5 Encabezaron Las protestas Y el cierre de vías En varios puntos Del Guayas Para exigir Al gobierno central La entrega de valores Retenidos Por concepto De asignaciones El 13 de agosto Culmina plazo Para que los migrantes Venezolanos Residentes en Ecuador Soliciten la visa Humanitaria Ciudadano australiano Ingresó al programa De protección De víctimas Y testigos De la fiscalía Tras el asesinato Del israelí Que también era procesado Por presunto Enriquecimiento privado No justificado En Guayaquil Familiares de pacientes Con COVID-19 De otras provincias Se alojarán En el hospital Bicentenario Muy bien En el tiempo Me parece Si vamos de inmediato A revisar Así es Cuando tenemos exactamente A las 5 de la mañana Con 53 minutos Empezamos a informar Con ustedes Atención 5 personas Terminaron heridas En dos accidentes De tránsito Registrados En diferentes sectores De la ciudad de Guayaquil En uno de estos Un taxi Terminó volgado Los detalles Con ustedes Fue un estruendo Que alarmó A quienes habitan En la undécima etapa De la ciudadela La Alborada Y a quienes transitaban A las 19 horas Por la avenida Felipe Peso En el norte de Guayaquil Aún se desconoce Cómo ocurrió Lo único que vieron Los testigos Fueron los dos vehículos En estas condiciones Según los moradores Del lugar Indican que el auto blanco Venía saliendo De aquí De donde venden colchones Y el taxi venía En sentido Oeste-este Y se produjo El accidente Se desconoce Todavía bien Y aquí De los miembros De la Oyaquil Pero posterior Darán más información Referente A las investigaciones Pertinentes La conductora De ese carro Que terminó Impactado Contra ese poste Y el chofer Del taxi Que tenía instalado El sistema De GLP Fueron trasladados Hasta una casa De salud En ambulancias Del cuerpo De bomberos Hay cámaras Posibles cámaras A las cuales A las cuales Posterior Hay que verificarlas De acuerdo Al procedimiento Que lo determina La ley En la cual Lo que Fiscalía Nos dispone Agentes El ATM Y de la OIAT Tomaron procedimiento En ese sector De la urbe Porteña Donde con grúas Retiraron los automotores Quedan en calidad De retenido Los señores Conductores Que una señorita Y el conductor Del taxi Fueron llevados A la clínica A una clínica De salud Cada uno Con la custodia De referente Mientras que en horas De la mañana De ese martes En Saus Escuadro Un automóvil Impactó a otro En una intersección Uno de estos Quedó volcado Y tres personas Fueron hospitalizadas Los bomberos También colaboraron En el traslado De los heridos Informó Charlie Pisa Ahí está una vez más La imprudencia De algunos conductores Algunos choferes Que prácticamente salen Sin guardar Las medidas O las normas De tránsito Que se debe aplicar Antes venía yo De la Francisco Orellana Mi querida Mayra Llamaba a las televidentes Iba a mi carril Sí, iba a mi carril Normal Antes de llegar A la Francisco Orellana Oiga, y un trailer Viene pero Con todo y por todo Y me cierra No sé Había otro carro Que estaba a un lado Pero parece que el hombre Andaba lento y todo Antes de madrugar Recién levantando Y el hombre En su afán de esquivarlo Porque era rápido Me fue tocando El parabrisas del trailer Casi se me Casi me manda Me manda chispeando Al más allá Al más allá Lamentablemente Al más allá 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 ¿Por qué se fue? Bueno, entonces digo La gente no toma conciencia De esta situación Que nosotros Nosotros somos Los que debemos Cambiar este tipo De situaciones Echamos los culpas Los políticos La corrupción Todo Pero empecemos nosotros Y cuidemos Con la responsabilidad Exactamente Dos heridos Mira Mira si yo te pregunto ¿Cuántas personas Han muerto con el SIDA? Han muerto Sí Pero ¿Cuántas personas Han muerto Debido a causa De accidentes Más Le ganas Muchísimas 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 Yo pienso que Es una estadística Que no tiene Ni comparación Correcto El SIDA Es una enfermedad Que llegó Y nos quedó acá Pero los accidentes Los podemos parar Pues Solamente poner un poco Miren ese carro Dios mío Miren ese carro Parece esa escena Sacada de una película De esa película De acción Cuando trabajan Esos Los rápidos Y furiosos Dice Juan Salir a conducir En Guayaquil Porque dicen algunos Que el que conduce En Guayaquil Puede conducir En cualquier parte Del mundo Y es verdad Tú sales Y tienes que inyectarte Esa adrenalina De que andan los otros Porque no es como tú manejas Sino como manejan Los de al lado Claro Vámonos respetando Bueno La vida es importante Vamos, vamos Como la vida es importante De este tema Que vamos a tratar Claro que sí Mi querida Mayrita Son las 5 y 57 De la mañana Y vamos a cambiar De tema En esta oportunidad Para decirles que Sicariatos Sicarios Perdón En motocicleta Le propinaron varios disparos Su nombre Quien aparentemente falleció Minutos después El ataque se produjo A la noche del martes En el centro De nuestra linda ciudad De Guayaquil Veamos La víctima caminaba Por las calles Sucrem Y Guerrero Martínez En el barrio Garay Cuando fue intersectada Por dos sujetos En moto Uno de ellos Se bajó Y realizó Varios disparos Contra su humanidad Testigos Señalan Que el hombre Corrió Varios metros Hasta desplomarse Al ser llevado Al hospital Más cercano Aparentemente Se comprobó Su muerte Habitantes Del sector Escucharon Al menos 15 disparos Y atribuyen La balacera A las Constantes disputas De territorio Para la venta De drogas Paredes Y vehículos En el sitio Fueron impactados Por los proyectiles Dejando de manifiesto La magnitud Del ataque Informó Jorge Salazar Ahí está ¿Hasta cuándo? La muerte anda Sobre motos Motos En carro En trisimoto En bicicleta A pie Es decir La muerte es Este terror Que siembra Y es la única Que se traslada En todo medio De transporte Y hasta volando Viene también la muerte Claro que sí Es terrible la situación Yo te pregunto Yo te pregunto Mayra ¿Hasta cuándo Va a parar esto? Porque todos los días Estamos diciendo Que hay muertos Por sicariato ¿Hasta cuándo? Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Me decías que había otro También que había fallecido El día de ayer Ayer mataron a dos En una de las cárceles del Ecuador Ahora viene acá también El tema del sicariato En esta zona En el barrio Garay Y todo se presume O se podría presagiar Y díganse lo que digan La gente sabe Zona candela Zona triqui Zona triqui Esa es la verdad Así que no nos vengan Que no que somos sanos No son todos No son todos Pero todos conocemos La gente que vive en Guayaquil Y los que ya Ya se conocen Vimos mucho tiempo Conocemos que el barrio Garay Es zona candela La zona de la madrina La zona del triqui La zona del Qué más quema que Maricuini La zona del que fuma Fuma nervioso Esa es la zona Claro Y entonces De lo que a priori Se puede informar uno Y de lo que acá Rinden versiones Que podría ser El tema De la maldita droga Por la disputa De territorio De quien vende Y quien no Entonces uno mata al otro Y el otro se quiere vengar Y va por el otro No este maestro Esta es mi zona Paz lo mata al fulanito Y viene el otro Al menganito Ploc, ploc Y es como que Si estuviesen sacando Una hojita de un árbol Así Así para ellos Es matar de esa manera Y el tema Es que es una bola de nieve Es una retahila De asesinatos Que no se sabe Cuando van a parar Ese es el asunto En seguridad Uno está inseguro En Guayaquil Es aumento de armas De alto calibre Que no todos tenemos Tenemos la libertad Ni tenemos la obligación De conocer De que armas se manejan Pero sabemos Que esas armas Son potentes Mira esos Esos orificios Esos orámenes Esos huecos Vean Tronco de hueco Debido a la bala Ahí le entró A la estructura A la carrocería Del vehículo Y le dio esos huecos En un cuerpo humano Le cruza Le atraviesa la bala Delante de quien O frente De que clase De personas Estamos viviendo Rodeadas De que personas Con que grado De violencia Están al lado De nosotros Conviviendo Con nuestras familias Que usted sale A rebuscársela A ganársela Por ahí Y se encuentra Con gente mala Gente perversa Gente tóxica Esa gente Que no le interesa Nada Solamente llevar dinero Así sea Arrancándote la vida Vida importante Que es para tu familia Yo he visto muchas familias Que han matado al papá Han matado a un hijo Han matado a la madre Y esas familias Quedó desmembradas Destruidas Llenas de odio Encarnizados Con razón O sin razón Pues estamos creando Una sociedad De venganza Una sociedad Vengativa Llena de 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 tóxicos Que no sabemos Donde van a drenar Y esto es todos los días No es que Cada 15 días Matan a uno No Esto es todos los días Y no vamos a echarle La culpa a la policía Porque de buena fuente Sabemos Sabemos por Dios Que la policía Está haciendo su trabajo Está haciendo un trabajo Casi maratónico Pero sin embargo Ya la ciudad Estaba Apropiada Estaba absorbida Por los entes Destinados A sembrar el terror Y ahora sacarlos Es peor Totalmente de acuerdo Y cuando usted su cuerpo Sabe que tiene lombrices No lo ha purgado Ajá Me sale una lombriz Le sale una lombriz Porque las lombrices Se acueraban de su cuerpo Imagínate Porque no lo limpió a tiempo Claro Tienes que purgarte Y todo Y yo coincido Y comparto totalmente Contigo referente a la policía Que hace su trabajo Denodadamente Lo hace bastante bien Porque tiene muchas limitaciones Que la bala Que esto Que cuidado Que no le pegues Que no lo toques Que no lo mires Que espérate un rato O que si lo coges Lo tomas Lo llevas detenido Viene el juez O el fiscal Dice No, no hay pruebas Entonces se fue Entonces dice Dice el policía ¿Y para qué hermano mío? Yo estoy sacrificando Me arriesgo mi vida La de mi familia Para que este desgraciado Salga Entonces digo ¿Hasta dónde va la situación? Entonces todo este cúmulo De situaciones que se dan De situaciones que se dan Diariamente La policía Hace lo que puede Y aún así Aún así Lo hace bastante bien Ahora me dicen por acá No, es que se matan Están matándose entre ellos Entre ellos mismos Sí, está bien Pero, o sea No está bien Lo que digo es que No debe permitirse Esta situación O no podemos vivir Este estado de violencia En la ciudad Es una violencia Esa es la palabra Es normal esto de aquí Que maten a alguien Es una violencia sin control Una violencia Que no tiene Esperanza ¿Dónde está el asesino del serbio? Ahí está ¿Dónde está ese man? Ahí te quiero ver ¿Dónde está el asesino? Y lo mata dentro de la cárcel ¿Dónde está ese man? Se entiende que hay el control De todos los presos A ver señores A formar ¿Qué saben cuáles son? Bueno Y los que dispararon Hay una prueba Cuando yo estudiaba medicina forense Hacho Había la prueba De la prueba de la parafina Ahora me dice Una ex compañera abogada Dice Que hay otra prueba Que se detecta También cuando alguien ha disparado Ha accionado un arma Se queda todo esto Y se hace un ¿Dónde están las pruebas? Para saber quiénes dispararon ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por dónde entraron las armas? Para saber Cómo llegaron allá ¿Por qué no hay respuesta? ¿Quiénes provisionan estas? Y la respuesta ¿Dónde están las respuestas? Dame uno por lo menos Dame uno Dame uno Fue este Y ese que cante como Juan Gabriel ¿Cómo? Que cante como Juan Gabriel Querida Así casi como así Que la cante con todas Con todas las Con todos los bemoles Con el do, re, mi, fa Muy bien, perfecto Solo así Solo así Do Así lo Solo así Ha sido las seis y cinco Muy bien Seis y cinco de la mañana Nosotros vamos con más información Mi querida Mayrita Y les contamos que Una nueva ordenanza municipal Permite agilitar la actualización Catastral De edificaciones concluidas Que no cuentan con registro O inspección final La disposición del cabildo Beneficia a propietarios Que tenían varios años Con su trámite pendiente Veamos Trinidad tiene 37 años Viviendo en el norte de Guayaquil Y más de la mitad Con su bazar a cuestas Cuyo trámite de uso de suelo Estaba pendiente ¿Qué hago con diez centímetros? Que le falta a mi local Diez centímetros Para que complete los tres metros Que son al frente Entonces le agradezco mucho a ella Porque nos está ayudando Esto es una bendición para nosotros Es una de las primeras beneficiarias De la ordenanza Para la actualización Catastral De construcciones concluidas Que aún no cuentan Con sus documentos completos Básicamente son negocios barriales Papelerías Como vemos en este caso O boutiques O tiendas de barrio Debe ingresar a www.guayaquil.gov.es Directorio principal Urbanismo y avalúos Control de edificaciones Y descargar el formulario Allí sus datos Tipo de autorización Código catastral Y edificio principal Tiene asimismo un instructivo Lo van a poder descargar Del sitio del municipio Y lo pueden presentar En ventanilla universal O online Ya no tienen que ir Estamos trabajando En una nueva iniciativa Para que los nuevos Negociantes O personas que hayan Perdido sus empleos Puedan sacarlo Con mayor repedida Dentro del municipio Vivimos de eso Vivimos de eso Eso nos ayuda En algo Para el convivir diario Pese a la contracción Económica Se sostienen en su fe Informó Jorge Escobar Muy bien Ahí está un aplauso enorme Entonces Muy bien Por la municipalidad Y toda la gente Que va a estar O se va a beneficiar Precisamente De esto que están Esperando Que tienen el trámite pendiente Y que ya Pueden decir Por fin Ya estoy tranquilo Este es el famoso El famoso Uso de suelo Que en otros tiempos Se convertía En el dolor De cabeza De mucha gente Que tenía Su edificación De buena presencia O una presencia Humilde Pero sin embargo Tenían que pasar Por tantos Inconvenientes Pero bueno Gracias a Dios Esto ya se ha solucionado Ya sale la página Donde usted Puede tener acceso Y de pronto pues Si lo hace presencialmente Está la ventanilla universal Donde usted puede Hacer su trámite Ok 6 de la mañana Con 7 minutos 6 de la mañana 1 con 7 minutos Ya tocando Con 6 con 8 6 con 8 ¡Levántate! ¡Vamos, vamos! Hoy es martes Con cara de viernes Hoy ya estamos miércoles Estamos miércoles Miércoles Aquí dice Miércoles 12 de agosto Acá está un chicle Mira Ayer fue martes Y antes de ayer fue lunes A ver yo el lunes ¿En qué ropa me puse el lunes? Una bonita Ayer vine azul Claro, de azul Y hoy día estás de raya Y el lunes no Parece un caramelo Ah, un bastón de caramelo 6 y 7 6 y 8 ya de la mañana Vámonos hasta México Mi querida madre Amables inteligentes Porque en la tierra azteca 15 personas murieron En un aparatoso accidente De autobús En la carretera Que une la capital De ese país Y Toluca Cuando el conductor Del vehículo Perdió el control En una curva El siniestro También provocó Escuchen bien Cerca de 30 heridos El bus había partido Del puerto Vallarta Y se dirigía Al estado de Guerrero Las primeras averiguaciones De la policía federal Refieren que la unidad De transporte Derrapó Al perder el control Por exceso De velocidad A eso se suma Que el pavimento Estaba buscado Por la lluvia Y había poca visibilidad Por la niebla Muy bien A tomar Recaudos Y que esto sirva De ejemplo Que no nos pase Acá en la ciudad Ya se viene La temporada invernal También estamos En la ceja al ojo Ya viene agosto Septiembre Noviembre Ya póngase pila Que se acaba Y seguimos Con el coronavirus Algunos dicen Que aquí cantaremos Los villancicos Con coronavirus Cremaremos el año viejo Apunte coronavirus Con la mascarilla Beben y beben Y vuelven a beber No se les ve la boca No se les ve No se les ve 6 y 10 de la mañana Nosotros vamos a una pausa Y regresamos con más Aquí a través De RTS Mi querida Marita Vamos ¡Garick Lider! ¡Garick Lider! ¡Garick Lider! ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Me va! ¡Me quedo! Aparecen en grupo Y con armas de juguete Pero las utilizan Para robar Muchos conductores De trisimotos Y buses Les temen ¿Qué pasa con los menores En este sector de Guayaquil? ¿Se ejecuta algún plan Para rescatarlos De ese ambiente Peligroso y conflictivo? Se lo contaremos Hoy En su informativo La noticia 6 de la mañana 6 de la mañana Con 15 minutos 6 con cuarto Dice la gente 6 con cuarto El pueblo dice 6 con cuarto Pero no duermo Ni oligo Y si acaso consigo el sueño Sueño contigo ¡Ahora! Me cuesta Y no logra adivinar Tu pensamiento ¡Vaya! ¡Ahora! Este pero me imagino Tú estás soñando conmigo Este pero me imagino Tú estás soñando conmigo ¡Dice! 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 Comunicándonos Cuando Podemos vivir en paz Y sentimos que fallamos Comuniquémonos más ¡Listo! ¡Ay, va! ¡Ay, está! ¡Listo! ¡Se fue! ¡Listo! ¡Ya nos pica! Queda una tarde gris ¡Oye, que lindo ya! ¡Puérdame el pensamiento! ¡Listo! Que era una noche roja Que te trajo hasta mí Queda una tarde gris Y la lluvia cayó Y como se movió No me sentí No quiero ni pensar Este mal nos lleva rumbo El cabo rojeño No quiero ni pensar El día viernes ¿Qué es lo que va a pasar? Oye, está cerrado No lo queda No encauce a la gente Oye, tenemos noticias De última hora Ya lo clavo de última 6, 6 con 17 Ya calentita 6 con 17 Quema, quema De maricuines Hace poco Escuchen bien Póngale cuidado Atención Hace poquísimo La Policía Nacional Realizó Un operativo En el suroeste De la ciudad de Guayaquil Claro que sí En la casa allanada Se encontró armamento Aparentemente De uso policial ¡Uy! Agentes del grupo De operaciones especiales Escalaron paredes Y forzaron puertas Y forzaron puertas Buscaban a los integrantes De una organización delictiva Que opera en Guayaquil Teníamos información Sobre personas Que estarían almacenando Armas de fuego Que estarían utilizadas Para los derechos delictivos Que se están realizando En la ciudad de Guayaquil Los uniformados Allanaron dos inmuebles Ubicados en el suburbio En el primero No obtuvieron resultados Mientras que En la segunda casa Encontraron armamento Aparentemente Perteneciente A la Policía Nacional Efectivamente Se encuentra Un arma tipo carabina Con su respectiva munición Alimentadora De similidades características De las alimentadoras Que utiliza la Policía Nacional Con sus Con 16 municiones Calibre 9 milímetros El responsable Del arma Alegó que la utilizaba Para su seguridad De momento Está siendo periciada Para verificar Si ha sido utilizada En hechos delictivos Informó Jorge Salazar Ahí está Muy bien Excelente Por la Policía Nacional Aplausos La policía Está haciendo su trabajo Y está bien Gracias a esos pacos Dios mío Gracias a esos pacos Dios mío Eso Gracias a esos pacos No le llamo pacos No le gusta Señores Gracias a esos pacos Dios mío Este 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 Yo no lo oí Yo tengo grandes amigos Policías Grandes amigos Que se sacan La más agresival El término En la jerga 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 Yo soy amigo De todos De los de abajo Hasta los de arriba Gracias a esos pacos Dios mío Señor Arau El Víctor Arau Es mi amigo Y cuando estaba en esta vía Era mi amigo Como estábamos Ya se está palacando No, fuimos Me invitó a comer ¡Acho! Ya se usa mucho La 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 general La La Qué hermosa persona La general Había disparado Una buena mujer Le que me daba la atención Que se encontró armamento Policial ¿Qué pasó ahí? ¿Y policial? Claro ¿Cómo así? A ver ¿Cómo llegó eso? Yo soy ignorante En asunto policial Pero Mi intuición Como mujer No del mundo Sino que uno conoce Más o menos Sabemos que cada arma Tiene su respectivo dueño Es más Está registrada esa arma Con el nombre De la persona O el miembro De la De la De la policía Que se la adjudica Como tal Y entonces Cuando a ti te falta Una pistola O vayas La declaras Como extraviada Señor Mi general Pido permiso Para informarle Que mi arma de dotación Ha sido sustraída De mi casillero ¿Cómo así? Pues vea Desconozco Porque estuve yo De guardia Estuve estaba Estaba de De Franco Y cuando vengo La novedad Que no estaba Mi arma de dotación Entonces ¿Y ahora qué se hace? Pongo el conocimiento Para usted mi general Para que si por si acaso Alguna anomalía De mi arma Yo ya la he declarado Por favor Gracias Gracias cabo Vea Dime Dime Retírese Retírese mi cabo Mayro Gracias Claro Mi general Sí señor Mi general Cachete Esa arma Ya estaba declarada Claro Ya estaba declarada Y entonces ¿Cómo salió? ¿Cómo apareció? Allá a cabo Ahí está la respuesta ¿Cómo salió? No Sospecho que el arma Tenía patitas Y se fue caminando Claro Una Una Un arma Que Tiene Tiene patitas Pero yo creo que La policía igual Va a seguir En el tema De la investigación Y van a dar Con los responsables Y el por qué Esas armas Van a estar ahí Y bien por capturar A este operativo Donde se han encontrado Estas armas de uso policial Y estoy segurito Y estoy seguro que mi querido General Cachete Sí dígame Dígame señor Señor Bombón Estoy seguro Que yo como miembro activo De la policía Estoy descubriendo Que esa arma Ha sido utilizada En unos asaltos Y hasta han dado Han mandado Más allá Han mandado Han muñequeado Algunos Procede el enforcement Entonces para revisar Y tener ahí el arma Hay que mirar La huella La huella Del cañón Alarma A ver cuántos pliegues Tiene Cuántos pliegues Cuántas averías Dice Pepe Lucho En el barrio Hay que revisar Dicen las huellas vegetales Dice para Muy bien Son las 6 Y 21 Aquí de la mañana Nosotros vamos a seguir Con más información Atención Una empresa En el Cantón Durán Le da oportunidad A madres solteras Quienes con esfuerzo Y voluntad Tratan de salir adelante En estos tiempos De pandemia La fábrica Es conducida Obviamente Por mujeres Eso Mujeres Vamos chicas María Belén Llega muy temprano Hasta esta fábrica En Durán Empieza Con la preparación De los alimentos La masa La carne El pollo Y demás elementos Que le darán El sabor especial A las empanadas Que se ofertan Ella es madre soltera Dos pequeños A su cargo Tengo la oportunidad De trabajar En las empanadas Y con la bendición De Dios Todo me va bien Entro a laborar Desde la mañanita Y desde las 5 A la tarde Y ya estoy en mi casa Dice sentirse a gusto Donde labora Pues ella No es la única Casi todas Las que trabajan aquí Lo son Madres que buscan Salir adelante Sin la necesidad De tener un hombre Junto a ella Que las empuje O que las apoye Es decir Madres luchadoras Y más también Se le da oportunidad A las mujeres así Madres solteras Y a chicas Que merecen Una oportunidad Que están recién graduadas Nos comenta Que hace más De 3 años Sufrió el abandono De su pareja Y que con fuerza De voluntad Y la ayuda apropiada Encontró este sitio En donde todas Han compartido penas Y ahora alegrías ¿Cuántos hijos? Tengo dos niños ¿Qué pasó? Su exesposo Se fue Nos separamos No nos comprendimos Y en sí Cada quien cogió su camino Y yo Seguí para adelante La propietaria del lugar Asegura que se enfoca En en rolar Exclusivamente mujeres Ellas tienen La disciplina E inteligencia Esa voluntad Inquebrantable E indiscutible Que solamente Las féminas tienen Se me ha dado La oportunidad De poder ayudar A estas personas Que tanto necesitan Que sacan adelante Muchas veces Los hogares Solas Nosotros tenemos Que estar del lado De las mujeres ¿No? En mi caso Pues así mujer Entonces Voy a estar siempre Apoyando A estas personas A estas madres solteras Informó Julio César Sábona Mujeres Eso Lo que no piden mujeres Todas las madres solteras Que son Dicen algunas Son padres y madres Que se han dedicado A sus hijos Y a trabajar O sea No necesitan De un compañero Al lado Para que la estuvo adelante Claro Arriba la mujer Eso Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres No hay nada No hay nada más bello Emprendedoras Emprendedoras Entregadas Entregadas Aguerridas Y escuchándole al mundo De que tenemos capacidad De surgir De activarnos en todo Por eso yo siempre digo Ajá Eh Eh Que los destinos De la patria Siempre irán pegados De los pliegues De la pollera De una mujer ¡Eh! Eso Arriba la mujer Muy bien Esa fábrica Donde solo Contratan a madres solteras Esa fábrica Es una que se cerraron ¿Y a usted ya está? ¿Y a usted qué está? Ya la cerré Ya la cerré La cerré Pero cualquier momento Que venga una producción Se la abra ¡Eh! Vamos al país De la fantasía Ahí está Ahí está Bien Entonces por esa madre Y cualquier contacto Ya saben Las madres solteras En Durán Donde esta fábrica Se encarga de llevar No de hacer De fabricar Este Empanadas Alimentos Gastronomía Y la entregan Eso dulce Mira eso dulce El sábado Mira esa empanada Mira esa empanadota Se parece a la suya A las que usted trae Yo canté a la muchacha Mi mamita tenía su negocio Y yo le hacía las empanadas Así no? Claro Yo la experto Y era el tiempo De que no te compran los discos Era de majarla Ahí en una basteja grande Y ahí la majaba Hasta ahora No me comió una empanada Como la que hacía mi mamita O sea usted majaba bien Yo era una buena majadora Por eso es que yo majo bien Maja bien Muy bien Mira te decía Que en la bahía Me encontré con un grupo De mujeres Emprendedoras Estaban vendiendo Unas bandejitas Donde hacían dulce De banano Que rico De pay de piña Hacían dulce de coco Queso de leche Con unas bandejitas así Que vienen todos De esas plateaditas Una presentación muy bonita Y yo la veo Y digo Y como hacen Si estamos haciendo Muy bien Excelente Deme 5 Valían 2 dólares Deme 5 Gasté 10 dólares Cogí y le regalé Hay una amiga Que tiene negocio Toma amiga Otra amiga Toma amiga Y me quedé con una Y que tal Espectacular La sentí más rica Porque me sentí bien Porque estaba ayudando A mis hermanas Mujeres que están En este momento Atravesando momentos críticos Mujeres madres solteras Que están con hijos Padres que ya no les pueden Pagar la alimentación Porque están sin plata Sin trabajo Entonces ella dice Bueno Yo sentado aquí Esperando que este gracioso Me vaya a placa Que te caigan maná del cielo No voy Me levanto y salgo Muy bien Le regalaron la vergüenza Al burro Y salieron a trabajar ¿Cómo? Le regalaron la vergüenza A ese mismo Al burro El único vergonzoso Es el burro Ese no tiene Mucha vergüenza Muy bien Ese burro es sinvergüenza Es sinvergüenza ese burro 6 y 27 Muy bien Continuamos Continuamos Porque los robos No cesan Mi querida Mayrín Ese es otra Ese es otra Dios mío Ante la denuncia De robos Ejecutados Por menores de edad Con armas de juguete En socio vivienda Dos Un equipo de este informativo Acudió a ese populoso sector Del noroeste de Guayaquil Y constató Aseguró Comprobó Esta triste Y dolorosa realidad Claro que sí A continuación Tenemos un informe Especial Por parte de nuestro compañero Así que Vamos a revisar Son las entrañas De socio vivienda Dos Un sector del noroeste De Guayaquil Donde muchos Temen ingresar Familias que fueron Trasladadas Hace aproximadamente Diez años Y que tuvieron A sus hijos Que han crecido En un entorno Conflictivo Y esto es lo que Se difundió Hace pocos días Menores de edad Supuestamente robando Con pistolas de juguete Y de eso Dan fe los conductores De las trisimotos Arranchándolo aquí Lo cobra Todo Le llevan la plata Todo ¿Los refilan a ustedes? Aquí está todo Esos niñitos Se marcharon La hoja Esos no querían La toaleta Para darle De la cita La noche Ocho Ya no pueden Entrar la moto Por allá También los choferes De las pocas líneas De transporte público Que ingresan Por estas calles Ellos los han visto Y aseguran Que cada vez Son más Las madres de familia Que diariamente Salen a comprar Para el almuerzo En las despensas También expresan Su temor Ante lo que está Aconteciendo Por estas calles Y callejones Otros prefieren Esconderse por temor Pero si los han visto Correr El grupo Llega a actitud Sospechosa Más o menos De diecisiete De nueve De diez De siete De ocho años Pequeños Es más grande Es de aquellos Más pequeñitos Se van a pasar por aquí Con pitores Juguetes Cuchillos Los refineros De la detención De la detención Diciendo Leales Robo Con el desarrollo De esta importante Información De última hora Contigo Jorge Buen día ¿Cómo te va José Luis? Querida Mayra Y amales televidentes Muy buenos días Fuerte abrazo Y bendiciones Con todos Efectivamente Levantamos señal Desde las inmediaciones De la casa Del ex presidente De la república Abogado Agdalá Bucarán Como pueden observar Un piquete De agentes De la policía Nacional Permanece Metros antes Del domicilio Impidiendo Acercarse Hasta el inmueble Hasta donde Han llegado Los agentes Para realizar Alguna diligencia Lo que nos han informado Es que Han realizado Un allanamiento En su domicilio Con fines investigativos Aparentemente Por El asesinato Del ciudadano Israelí Hecho Registrado El pasado fin De semana En una de las cárceles Del puerto principal De la penitenciaría Del litoral No Contamos Aún con Algún tipo De pronunciamiento Por parte De la policía Ni del Agente Fiscal Encargado Del procedimiento Hay que considerar Que actualmente Agdalá Bucarán Está siendo procesado Por dos delitos El primero Por tráfico Internacional De armas De fuego Que ya está En etapa De juzgamiento Y también Por tráfico De bienes Patrimoniales Que asimismo Ya se dio Hace pocos días La audiencia De formulación De cargos Y cuenta Cuenta con medidas Sustitutivas Por estos dos temas Por estos dos Delitos Porta un grillete Electrónico Y está siendo Investigado Este En caso de Confirmarse Que sea por el Asesinato Del israelí Quien Fue detenido Con más de 300 mil dólares Y era investigado Por enriquecimiento Ilícito Pues ya sería Este el tercer Delito Por el cual Se procesaría Al exmandatario Al expresidente De la república Agdalá Bucarán Hace pocos minutos No nos dejaban Ni siquiera Acercar Hasta esta esquina Hasta este sitio Pero bueno Luego se accedió Y al menos aquí Podemos ver un poco El movimiento De Por ejemplo De los agentes De diferentes unidades De la policía nacional Quienes están aquí Son los agentes Del humo La unidad De mantenimiento Del orden público Y más adelante También Efectivos Elementos De otras unidades Estamos tratando De contactarnos Asimismo Con el abogado Del expresidente El abogado Arboleda Para que nos Cuente Para que nos dé a conocer Más detalles Respecto a este Procedimiento policial Que se lleva a cabo Desde hace pocos minutos En la vivienda Del expresidente De la república Ubicada En Kennedy Norte En el puerto Principal En caso de obtener Más información Sobre este Allanamiento Y Posible detención O retención Del expresidente Les estaremos Informando En los próximos Minutos De momento Este es el ambiente No existe Algún pronunciamiento Pero en caso De existir Inmediatamente Nos contactaremos Con ustedes Para mantenerlos Al tanto Reiteramos Si es por el caso Del ciudadano Israelí Asesinado El fin de semana Sería el tercer Delito Por el que se Procesaría Al abogado Agdalabu Karan Considerando De que existen Audios En los cuales Él mantenía Algún tipo De conversación Con esta persona Fallecida Y de allí Las autoridades Iniciarían También las Investigaciones Me despido José Luis Mayra Y amables televidentes Buenos días Muchísimas gracias Jorge por tu información Noticia Entonces de última hora Han detenido Al abogado Abdalá Bucarán A propósito Para investigaciones Referente Al crimen Del israelita Acontecido Hace algunos días En la cárcel Acá en Ecuador Vamos con un tweet De la Ministra María Paula Romo A ver si lo tenemos Ahí está La madrugada De hoy La policía Del Ecuador Ha detenido Al ciudadano Abdalá Bucarán Ortiz Y a dos agentes De tránsito Del municipio De Quito Serán puestos De inmediato A órdenes De la justicia Este Es el tweet De la ministra Que fue puesto Hace tres minutos Acá En su cuenta Twitter oficial Donde Ha ratificado Que han detenido A el abogado Abdalá Bucarán Ortiz En esta oportunidad Noticia de última hora Señoras y señores Y estaremos nosotros Dando más información En el transcurso del día Aquí En la noticia A través de la pantalla De RTS Seis de la mañana Con cincuenta y siete minutos Seis de la mañana Con cincuenta y siete minutos Hora de despedir Nuestro noticiero Al despertar de la mañana De RTS Claro que sí Estamos poniéndole Punto final Pero vamos a seguir Con más Y seguir informando Acá tal como lo amerita El tema Vamos con nuestra compañera Luisa Delgadillo También en la noticia Primera emisión Siga con nosotros